SUCESOS A continuación le presentamos un resumen de los sucesos más importantes en Puerto Cortés y Omoa En un nuevo hecho violento se registró un nuevo asesinato, en esta ocasión fue en la comunidad garífuna de Travesía El suceso se registró mientras se realizaba un encuentro deportivo entre un equipo de Iriona Colón, jugaba contra uno de Puerto Cortés En una disputa uno de los aficionados abrió fuego hiriendo de muerte a Oney Enrique Ávila Zavala de 23 años de edad Aún con signos vitales el joven fue llevado al hospital de área donde lamentablemente falleció Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico para luego enviarlo a la morgue de San Pedro Sula Una persona ingresó al hospital de área con una fuerte herida en su rostro Luego de recibir un machetazo conocido como Don René fue trasladado al hospital de área de Puerto Cortés Este suceso se registró en el sector de Corinto en Omoa De urgencias fue llevado al hospital de área donde recibió la atención médica y fue estabilizado A esta hora de la mañana se confirma que está fuera de peligro Un fuerte accidente se reportó en la comunidad de Puente Alto, sector carretero entre Puerto Cortés y Choloma En el suceso se vieron involucrados dos vehículos, una rastra y un vehículo doble cabina color blanco En el suceso no se reportaron pérdidas humanas, únicamente pérdidas materiales Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un resumen de Gustavo López para HCH Televisión Digital HCH